Bienvenidos, como todos los días, a Resumen FM News, martes 27 de octubre. Denuncian desaparición del periodista venezolano Ronald Carreño. Senado de los Estados Unidos confirma a Amy Koenig Barrett como nueva jefa de la Corte Suprema. Trump asegura que la entrada de Barrett en el Supremo supone un día memorable para la historia de los Estados Unidos. Tweet de Biden que hizo hace un año predijo que Estados Unidos no estaba listo para una pandemia se hizo viral. Marco Rubio solicita a Trump un beneficio migratorio para los venezolanos. Funcionaria de Maduro presenta a la OMS el resultado de la medicina de R10 contra el COVID-19. Iglesia Católica realizó exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández. Experto advierte que derrames de petróleos en Venezuela son graves por lo difícil de detectar. David Bisbal y la venezolana Rosana Zanetti son padres nuevamente. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia Profesionales Integrales Transcarga Express Luxury Motor Continental Services and Carrier. Les darro para el venezolano Steve Bocaranda.